hola con todos qué tal cómo están espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender aquí en esta serie de computación acerca de la impresora esta impresora es una impresora multifuncional es decir podemos escanear podemos sacar una copia y también podemos imprimir vamos a conocer las partes de la impresora cómo imprimir cómo escanear y cómo sacar una copia para ello aquí la marca es lo de menos puede ser brother epson canon la marca que tú tengas lo principal es que debes conocer acerca de dónde va conectado el cable de enchufe donde también va el cable para la computadora o la laptop y puedas conectar ok pero antes que nada aquí vemos en el panel frontal vemos lo que es el botón de encendido aquí viene esta lucecita con esta con este signo este aparece cuando hay un error de papel este que viene con unas gotas aquí lo vamos a acercar es cuando viene el error de tinta es decir que el cartucho le falta tinta por eso es que te aparece esta marca o prende al momento de encender la impresora pero si todo está bien no hay ningún problema aquí viene lo que es el botón negro el de color esto es para sacar copia como dice aquí copia le das en el botón de acá sacas copia de negro le das acá sacas copia de color y presionando los dos juntos puedes escanear pero siempre y cuando tengas conectado el cable que a continuación te voy a mostrar para sacar una copia que lo que debes hacer muy sencillo abres la tapa de la impresora aquí colocas cualquier documento papel puede ser tu dni cualquier cosa y aquí vas a colocar para poder imprimir que muy bien ahora donde aparece lo que es la tinta aquí como ves aquí viene el símbolo de gota como te mostraba aquí por eso es que esto es muy importante que conozcas porque estos son errores que te van a aparecer en tu impresora en esta impresora que es una brother con sistema continuo original de fábrica antiguamente yo instalaba pero eran adaptaciones no es como la de fábrica es decir que ahora vienen aparte ya vienen tus pomos desde fábrica ya viene de la tienda lo hace ya no hay necesidad de comprar unos pomos antiguamente yo cuando instalaba le agregaba las impresoras pero eso ya acabó dentro de la impresora vienen unos cabezales son los cartuchos que hacen con el carruaje giran de izquierda hacia derecha y hacen el movimiento de impresión con unas mangueras que vienen conectadas aquí a los tanques estos se llaman tanques aquí está el tanque del de color a este le llamamos rojo azul y amarillo y el negro estos cuatro colores son fundamentales aquí nos falta ya rellenar vamos a rellenar ya porque ya empiezan lo que es el colegio faltan los de colores el del negro sí porque es el que más imprime ok ahora es para rellenar como podemos hacer solamente destapamos estos comitos lo destapamos y aquí ahora vienen con tus pomos ya de color solamente rellenas no a tope siempre déjale un poquito para que coja oxígeno aire más o menos así como el que está el negro ahí ve muy bien cerramos la tapa no hay ningún problema y en la parte de abajo viene la bandeja en esta impresora viene la bandeja en este modelo la parte de abajo o también en la parte de acá arriba en algunas impresoras como la epson también como la cano vienen aquí en la parte de arriba para poder poner la hoja colocar la hoja pero en este modelo viene para colocarlo aquí en la broder solamente levantaríamos esta tapita y aquí dentro viene lo que es el papel muy bien una vez que colocamos el papel ingresamos y ahora para recibir la hoja lo único que haremos es jalar la tapita y aquí recibiríamos nuestra hoja muy bien ahora para encender nuestra impresora que es necesario conectarlo al cable de corriente y tener este conector y este cable lo podemos conectar aquí ve cable de corriente ahí lo conectamos vamos a conectarlo en este momento ya lo tenemos conectado ahora este cable va line de la impresora es para imprimir este tiene que ir conectado al usb de la laptop o de la computadora de la pc ok de escritorio en este modelo date cuenta y este conector tiene su lado muy importante vamos a abrir la tapa porque en este modelo viene aquí escondido en este lado no sé si podrás ver aquí con la cámara ahí muy bien y este cable lo conectamos por acá ya estaría conectado nuestro cable para poder hacer una impresión cerramos la tapa y ahora vamos a encender nuestra impresora vamos a esperar unos momentos a que se mueve el cabezal y quede estático porque aquí está reconociendo ok no hay ningún problema no nos aparece ninguna luz eso quiere decir que podemos sacar una copia y lo vamos a realizar en este momento para hacer la prueba aquí tenemos ya algo con que imprimir vamos a hacer la prueba lo colocamos vamos a cerrar la tapa y si queremos en negro y en color vamos a sacarlo en negro pero para eso vamos a abrir nuestra etapa para recibir nuestra hoja para sacar la copia y aquí tenemos ya nuestra copia como verán está todavía la impresora muy bien y eso que le he comprado el año pasado no estoy haciendo ninguna promoción de esta impresora pero es muy buena como técnico conozco de impresoras y así que me ha salido muy bien también te voy a enseñar a continuación lo que es la impresión con este cable lo conectamos a nuestra pc o nuestra laptop y tenemos con un cd de la misma impresora colocarlo en nuestro lector a dividir e instalarlo ok lo instalamos a continuación lo vamos a hacer para que te des cuenta cómo lo voy a realizar a continuación te voy a mostrar cómo puedes imprimir conectamos de la impresora el cable ya para sacar una impresión pero nos damos con la sorpresa de que no tiene el controlador de la impresora por eso era necesario cualquier impresora nueva viene con su cd si tú te consigues una con una impresora de segunda mano y no tienes el sitio no te preocupes lo puedes descargar de acuerdo al modelo de tu impresora porque ahora se puede descargar de tu navegador vamos a irnos acá para darnos cuenta aquí está conectada clic derecho y dice expulsar brother dcp 220 esta es mi impresora no la voy a expulsar porque al momento de expulsar ya no me va a reconocer entonces voy a abrir dispositivos e impresoras y aquí nos dice brother dcp 220 ya tenemos la impresora pero ojo vamos a darle donde dice propiedades de impresora aquí podríamos nosotros imprimir una página de prueba ahora si tienes errores de tinta y te sale rayas acá tú también lo puedes darle un mantenimiento a tu impresora pero acá no vamos a darle en opciones avanzadas y aquí no nos aparece el controlador de una brother genérica entonces no vamos a poder por consiguiente darle un mantenimiento porque porque este driver que automáticamente lo reconoció el windows 10 no es el original por eso es que no vamos a poder darle un mantenimiento y tampoco vamos a poder escanear ok porque esta brother genérica no es la brother dcp 220 que vamos a continuación a descargar nos e instalarnos por eso muy importante ver este vídeo aquí en tu navegador vamos a colocar el modelo dentro impresora puede ser hp canon epson y el modelo la marca y ponemos driver entramos a la página damos clic y aquí nos va a seleccionar cualquier versión de windows que tengamos sea el 11 el 10 o el 8 o inclusive el 7 así tengas windows mac o linux cualquier sistema operativo aquí tienen para poder descargar tu modelo de impresora automáticamente este sistema la página me reconoce que yo tengo un windows 10 de 64 bits le doy ok ahora que queremos descargar todo el controlador con todo el paquete o solamente para que reconozca la impresora ya depende de ti aquí está bien el paquete completo de controladores y software recomendación vamos a instalar ese ok estamos de acuerdo y aquí en la parte de abajo ya se está descargando vamos a esperar solamente unos segundos que se descargue para poder instalar nuestro driver nuestro controlador damos clic por eso es muy importante que en la clase anterior vamos a minimizar esta ventana en la clase anterior yo te había enseñado acerca de los controladores para muchos quizás sea aburrido no entiendan pero es importante conocer esto de computación porque aquí en equipo clic derecho administrar vamos a ver a continuación mientras se va instalando el driver aquí antes de instalarlo quería mostrarte aquí esta ventana administrador de dispositivos estos son los controladores del sistema y aquí en impresoras como ves brother genérico todavía no está lo que es el software original de la impresora por eso acá solamente le vamos a dar siguiente aceptamos las licencias tipo de conexión aquí va a seleccionar el equipo instalación del software y vamos a esperar yo voy a pausar el vídeo para no ser largo el vídeo todo esto solamente va a dar siguiente y esto va a tener que correr hasta finalizar la instalación que solamente le damos clic en finalizar ya se terminó la instalación de nuestra impresora ahora veamos en los controladores que ya no nos aparece el genérico básico ya nos aparece la impresora brother es decir que ya está el controlador instalado nos vamos aquí en la parte de abajo y ya vemos aquí una impresora pequeña que ya está lista ok aquí está lista nuestra impresora aquí te van a aparecer por ejemplo lo que es las tintas si está llena o te falta aquí están aparecer los los errores vamos a poder sacar ahora mantenimiento también a nuestra impresora podemos sacarle mantenimiento ahora a nuestra impresora veamos a continuación abrir dispositivos e impresora tenemos aquí nuestra brother propiedades de impresora preferencias y aquí en preferencias de impresora podemos darle mantenimiento verificar la calidad de impresión aquí en este botón de imprimir limpieza de cabezales es cuando te aparecen así ve un texto con rayas le das limpieza de cabezales esto va a demorar unos minutos hasta que la tinta la succione de los pomos y llegue al cabezal y puede imprimir correctamente si no no toques nada déjalo ahí nada más simplemente le damos a aceptar y ahora vamos a sacar una vamos a imprimir una página de prueba ok vamos a darle clic y nos vamos a la impresora dice página de prueba de la impresora de windows se instaló correctamente su brother de cpt 220 por internet aquí está todas las propiedades propiedades del controlador y los archivos ha impreso correctamente ahora para sacar un escáner ya como último paso colocamos lo que es cualquier cosa que queramos ponerlo aquí en el escáner el escáner es llevar esto a la computadora ok es al revés es no no sale sino que ingresa por eso tenemos que colocar aquí o presionar aquí estos dos botones para así poder escanear presionamos los dos botones soltamos y esperamos unos segundos a que la impresora empiece a escanear y mandar la información a la computadora estás escuchando ese es el sonido de un impresora que está escaneando ahora nos vamos a la computadora para ver la información aquí ya tenemos no nuestra escáner está esta foto que habíamos al comienzo sacado una copia de color negro ya nos mandó aquí mira ve aquí te aparece la notificación cuando haces el escáner solamente abrir carpeta te manda la carpeta la buscas y aquí te aparece la foto o cualquier documento que tú hayas escaneado ok ahora si quieres guardarlo le das en guardar y la guardas el documento espero que este vídeo este tutorial esta clase de computación gratis desde cero te haya gustado te haya servido si fue así manito arriba y si es la primera vez que nos ves te invito a que te suscribas a la comunidad y así seguir creciendo juntos y aprendiendo conmigo será hasta un próximo vídeo chau chau